A ver qué carita se sabe. No, pero... A este se llama Totopo, lo agarras con tu mano, le pones salsita así con el mundo Totopo. Así. Así hay que ponerle salsita, gente. Si uno es así, no, no sabe. No, no te va a saber. A ver, así. Tengo miedo. Malvada. No superaron la prueba. Hola, ¿cómo están? Mi amor, yo soy Katherine Pais, junto allí soy Carolina. ¡Yeah! Ey, gente, seguimos en Lagos de Moreno. De verdad estamos impactadas con este lugar. Tenemos prácticamente el día entero aquí, Gise. ¿Desde cuándo? 9, 10 de la mañana y ya son las 7 de la noche. 7 de la noche, aunque parezca de día, gente. Son las 7 de la noche y estamos caminando por todas las calles, comiendo, probando, todo lo que podemos. Que no nos quede ningún lugar. Que no quede nada. Ahorita nos vamos a seguir probando y por eso vamos a ir a un callejón que conocimos hoy en la mañana. Sí, sí, sí. Vimos muchas cosas interesantes que no había visto antes, así que vamos a ir hoy directamente a probar. Y este video lo vamos a titular así. Probando comida callejera de Lagos de Moreno. Gente, acompáñennos. Esto va a estar muy bueno. Yo ya estoy bastante llena. Ya comí elote, birria. O sea, ya comí. Pero no me puedo ir de aquí sin probar las deliciosas cositas callejeras que hay en este lugar. Señor, ¿qué recomienda probar por aquí? Hay burritos, hay tortas y pilas de aje tostadas. Adiós, muchachos. Que nos doy muy bien. Bye. Gracias. ¿Ven cuando le decimos que aquí la gente de Lagos de Moreno es demasiado amable? Es eso. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de mostrárselo para que no digan que somos nosotras diciéndolo. En la tarde pasamos por allá, por donde están los puestos, y hablamos con la señora. Le dije a la señora, voy a volver más tarde. Yo creo que ella pensó que yo no iba a regresar. Pero ya estoy aquí, gente. Así que vamos allá. Vamos a ver qué podemos probar. No me creyó que venía, aquí estoy. ¿Qué es lo que vamos a probar aquí? No sé, ¿qué puedo probar? ¿Qué es lo que nos recomienda de este lugar? Los totopos, los que te había comentado, los totopos salsa picosa y limón. Ok, vamos a hacer un trato entonces. ¿Lo pruebo o no lo pruebo? Sí, tómalo de este, mira. Voy a coger este que está aquí. A ver. Primero es que voy a probar esto en México. Ok, a ver qué tal. ¿Es puerco? Literal, es puerco como en vinagre. ¿Tu favorito? Sí. ¿Con qué lo comes normalmente? En la salsa picosa. ¿Por qué tan penosa? De hecho, sí le sale bien poner este puerco en la salsa picosa porque sí es puerco y sí está en vinagre, pero es un poco simple. Entonces me imagino que al agregarle la salsa le sube el sabor. ¿Está bien con estos? Sí. ¿O tal vez? ¿Así? ¿Así está belliza, no? Sí. Así está bien. Las pueden usar en YouTube. ¿Qué lleva? Sí. ¿Qué es? Es salsa. ¿Y cuál es tu canal? ¿Salsa de qué? De jitomate picosa. Oh my gosh. ¿Con esto te le pongo más? No, así está bien. Limoncitos sí, ¿verdad? Póngale. ¿Cuál es el nombre de este? ¿Cómo se llaman todos? Los totopos. Los totopos preparados solamente. Sí, por fin, ahí está. Ok, perfecto. Eso, ahí está gente. Caramba. Miren esto, cómo se ve, muy colorido. Aquí quieren ver mi reacción. Me acaban de decir que esto pica mucho. Entonces, tampoco puedo comer mucho, pero bueno. Échale, échale. ¿Qué le echo? Salsa, viste, se llama salsa. ¿Qué le echo ahí? Échale calcita al totopo. A este se llama totopo, lo agarras con tu mano, le pones salsita así con el mundo totopo. ¿Ah, sí? Ajá. Así hay que ponerle salsita, gente. Si no es así, no sabe. No, no te va a saber. A ver. ¿Así? Tengo miedo. Tengo miedo porque ella se ríe de mí. O sea, en serio. A ver qué carita se sabe. No, pero, no, esto no se vale, gente. No, así se comen aquí. Aquí se comen así, pero yo no tengo tanto estómago, gente. Me voy a enchilar con esto. Pero yo creo que sí se va a enchilar. Sí, ay, Dios mío. Ok, vamos a darle. ¿No pica nada? Ah, no. Me engañó. No pica nada. Me engañó él también. No pica nada. No, mentira, gente. Si necesito agua. Si pica. Me acaban de decir algo. Pica hasta después. Y sí, es verdad. Sí, creo que. Hasta después. Vamos a aguantar como una buena panameña, ¿ok? Vamos a aguantar. Dios. ¿Quién se atreve a comerse esa bolsa entera? Yo siento. ¿Tú te atreves? Ella dice que ella. No, yo no, ya. Ya estoy. De verdad. Me mintieron, aquí me mintieron. Yo el día que no como salsa, a ver si acuerdas que no. No es mexicana. Usted no come. Yo a mí me encanta. Yo hasta en mi casa hago y todo. ¿Te gustaba? Sí, está bonita. ¿Qué tal? Malvada. No superaron la prueba. ¿Aquí a qué comen entonces? Nada. Comida, pero no con chile. No, pues no sabe. Comida sin sabor. Me está haciendo bullying. Pero bueno, gente, aquí, donde Jackie, tienen que venir. Si ustedes quieren superar la prueba del chile, acá está Jackie, ¿verdad? La hija de Jackie, pues. Bueno, gente, ustedes saben que hay que apoyar los emprendimientos mexicanos. Así que ya saben, este es el primer puesto que estuvo aquí en este lugar. Jackie los va a enchilar a ustedes si vienen. Vamos a seguir probando, gente. Pura gente divina. Nos han tratado de maravilla. En serio. Gracias, Lagos de Morena. Muchísimas gracias. Es que ya me voy, ya me enchilaron aquí. Ya, adiós. Adiós, adiós. Te cuidas. Cuídense. Bye. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que susto topo. No, se los dejo. Están muy picantes esos. Sí picaron bastante, de verdad. Bueno, gente, como pudieron ver aquí atrás, lo que venden por lo general son guacamayas, hamburguesas y hot dogs. Pero como acabamos de comernos una cantidad de birra impresionante, decidimos no comer con vida pesada. Pero vamos a seguir buscando cositas así antojitos que robar. Ok, aquí estoy con Gise. Acabamos de pasar una prueba de fuego que no pasamos. No, no, no. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Yo tampoco no. Yo solo me pude comer uno. Lo siento, gente. ¿Cómo me siento que no la pasé? Pero para la próxima, gente, prometemos tener más resistencia al chile mexicano. Ya saben. Ya saben. Necesitamos entrenamiento. Esto es un entrenamiento. Un entrenamiento de todos los días porque no, sí, fue pesado, fue pesado. Señores, churro de cajeta de Lagos de Moreno. Acá son amarillos, no son tan blancos. No sé por qué no importa, vamos a probar. Mordí un pedazo más grande que el que podía. Tiene un sabor muy profundo a mantequilla. Creo que es muy diferente a todo lo que he probado anteriormente. Aquí vienes a engordar. A eso vienes aquí. A comer, a probar, a gozar, a disfrutar. ¿Que si te dejas tomar una foto con mi mamá? Sí, claro. Muy rico este churro. ¿Te gusta el churro? Sí, mucho. Hoy ha sido un día solo para comer. Comer y comer. De hecho, este video que están viendo ustedes lo estamos grabando después de haber comido una bandeja enorme de elote y una bandeja de birria. Tacos de birria. De verdad, me ha encantado esto. Ahorita me hace falta como algo de beber porque sí tengo bastante sed. O de repente alguna nieve o algo así. Una nieve de garrafa. Eso necesito. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, miren, lo que pasa es que me vinieron a buscar aquí, en ese carrito adelante. Pero es mi primera vez aquí y ya me he vuelto regresando nunca más en mi vida. Quiero empezar a probar una nieve de garrafa, si me lo permito. Sí, sí, sí. En serio, muchísimas gracias. A la rega. Esa es la gente que me encanta. Esa es la gente que me encanta. Miren, le pedí permiso a la señora, nos dio el permiso. Vamos a dejar el carro aquí un ratito y vamos a probar esa nieve de garrafa, ¿ok? Bueno, sí podemos. ¿Ya tenemos permiso? Ya tenemos permiso oficial. Muchísimas gracias. Gente, aquí estamos. Esto es durazno, o sea, la fruta. Y es de leche y se me está derritiendo. Y por eso tengo que probarla ya, ¿ok? Delicia. O sea, siento como si tuviera el mismo durazno dentro de mi boca. Wow. De verdad, delicioso. Súper cremosito. Y lo más cool es que está lleno de fruta, o sea, está lleno de durazno. Así que te sabe, te sabe genial. Lo amé. ¿Todo bien? Una foto. Ay, yo ya me había asustado. Pensé que tal vez... Y yo le estaba corriendo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a tomarnos con una foto con esta hermosa dama mexicana.